Vamos a aprovechar, vamos a explotar ahora sí a Cachorros Clan con su presencia en este espacio de Sigalaboy. Me hablamos Israel con la banda de Cachorros Clan, Cachorros Clan. Sí, sí, hoy me encuentro con una terrible noticia que me dice el buen amigo Martín. Me dice que nos ha dejado un escritor, él es Arturo Nava Díaz. Él nació el 24 de septiembre de 1933 y ese trabajo, la enciclopedia, el diccionario enciclopédico, es producto de sus primeros trabajos como encargado de Guerrero Cultural Siglo XXI, además de que fue también presidente de la Sociedad de Escritores Guerrerenses AC. Mucho trabajo dejó el maestro Arturo Nava Díaz, también maestro allá en la UNAM, catedrático, y una charla bastante amable y conocedor de esa obra que es el Quijote. Así que lamentamos ese deceso del maestro Arturo Nava Díaz y lo recordaremos con mucho cariño aquí. Y esa canción es muy triste, si estuviera aquí se la dedicaríamos Lámparas sin Luz con Cachorros Clan. Eres una brújula sin rumbo. Un veloz y manes y niña, una Biblia sin Jesús. ¡Talrítico, Tlán, 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 Tlán y bahías las conoces, Metro Metro, y bajo ese pavimento tiene la tumba y la cruz. El frío quemó ya tu alquiler, tu religión en la indecencia. Admiro tu alma de hiel, para que el mundo nada cuenta. Oro, que engañaste a la que adoró, es aunque sus besos lloró, una lámpara sin luz. Porque si el hombre empeña sus anhelos, poniendo los pies a una mujer su vida entera, es posible que no haya ni un destello, que alumbre un poquito su desilusión querida. Un precio que tan caro mi destino paga, sabiendo que corre en mí la sangre herida. Es el alma que rasga un poquito de sentimiento, que canta y que llora porque está muy fría. El frío quemó ya tu alquiler, tu religión en la indecencia. Admiro tu alma de hiel, para que el mundo nada cuenta. Oro, que engañaste a la que adoró, y es aunque sus besos lloró, una lámpara sin luz. Una lámpara sin luz, una lámpara sin luz.